¿Qué es la vinculación tecnológica de la universidad? Nosotros desde el área de vinculación tecnológica de la universidad, hace tiempo que venimos trabajando con instrumentos que nos permiten relevar información que da cuenta de lo que hacen nuestros investigadores y de cuáles son sus capacidades. El inconveniente que hemos tenido hasta el momento es que en universidades como la del litoral, que tienen una gran diversidad de disciplinas, nosotros tenemos 10 facultades, muchas relacionadas con la ingeniería o con licenciaturas que llamamos ciencias duras, matemática, física, química, etc. Pero otras que vienen y que tienen una fuerte impronta con disciplinas de ciencias sociales y de humanidades. No sé si es tan sabido por el público en general, pero lo común es que los instrumentos para hacer este tipo de relevamiento en el mundo, en las distintas universidades, en general, han sido desarrollados por aquellos grupos que vienen de ciencias duras. Es decir, se releva la información que tiene que ver con los investigadores y aquellas cuestiones que hacen a sus capacidades para resolver problemas con ciencias duras. Y lo que nos hemos propuesto ya desde unos años de la universidad del litoral es desarrollar instrumentos y hacer el ejercicio específicamente diseñado y especialmente ejecutado para relevar capacidades de nuestros investigadores de los grupos de ciencias sociales y de humanidades. De forma tal que hemos desarrollado estos instrumentos, hemos adaptado nuestros mecanismos y nuestras metodologías de trabajo, tratando de comunicarnos mejor con este tipo de especialistas y también de pensar cómo es llevar al medio social en general estos resultados para que sean mejor aprovechados para el público en general. En las diez facultades que tiene la universidad, la actividad de investigación, de generar conocimiento es importante y lo que nos importa a nosotros del área de vinculación es que el pensamiento en cuanto a la aplicación y al uso de este conocimiento generado también es importante. Por supuesto que algunas empezaron antes, pero también la diferencia no es en cuanto a esto, sino que la lógica de cómo aplicar y cómo relacionarse para lograr este uso del conocimiento también es distinta y que implica un esfuerzo en sí mismo con los distintos grupos para mejorar los resultados. Y que, bueno, estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado y somos muy optimistas de acá al más respecto de seguir perfeccionando estos instrumentos y seguir desarrollando esta estrategia y este rumbo marcado. El producto que nosotros tenemos que es un dossier, que es donde se presentan las propuestas que distintos equipos de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias llevan adelante, fue el resultado final de un trabajo en el que primero hubo que hacer un nuevo dispositivo para recoger la información. Entonces eso fue lo más importante. El producto final es ese dossier que es muy amigable para poder, digamos, para que los sectores productivos, para que los sectores del gobierno nacional, provincial, municipal y distintas ONG puedan acceder a cuáles son las propuestas que la Facultad de Humanidades puede ofrecer. Ese dossier es abierto, o sea, se hizo un corte en un determinado momento, pero podrán agregarse nuevos servicios brindados por otros equipos que no están. Y, bueno, también serán otras facultades que trabajen en Ciencias Sociales que puedan utilizar este instrumento y, además, agregar nuevas fichas a este dossier, que no sea solo la Facultad de Humanidades. O sea, lo que para mí es muy importante es que el proyecto produjo un instrumento que podrá ser utilizado por distintas facultades de Ciencias Sociales. De las líneas que se relevaron, una de las más importantes es sobre educación, educación en general o educación también en particular en letras y en geografía. Hay algunas líneas y equipos muy avanzados en investigación que la propuesta es trabajar, bueno, analizar, proponer cambios curriculares, analizar diseños curriculares, elaborar propuestas curriculares, elaborar nuevos trabajos desde las tecnologías, porque hay una línea de educación sobre semiótica, letras y semiótica. Después también sobre la lectura, la lectura en contexto, cómo trabajar la lectura en contexto. También de educación tenemos una línea de geografía, que lo que se pretende es trabajar con imágenes satiritales. Y también en geografía, pero ya no en educación, se pretende trabajar con cuestiones que tengan que ver con las cuestiones de la población, con cuestiones demográficas. Y también diferentes líneas de sociología que abordan conflictos, o sea, cómo abordar conflictos entre vecinos, hay una línea, cómo abordar conflictos cuando hay una catástrofe, cómo armar un instrumento para que la gente tenga disponible cuando hay una catástrofe, hay algunos que se han realizado con el cuerpo de bomberos, o sea, cómo se trabaja también con la sociedad para brindar a la sociedad estas herramientas. Gracias. 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 Gracias.